Comenzó la cuenta regresiva para Rosetta. La sonda europea inicia el jueves un lento descenso hacia el cometa 67P que le permitirá observarlo muy de cerca, hasta el impacto final con el cuerpo celeste. Un choque que implicará el fin de una odisea espacial de más de 12 años. Durante su último trayecto, Rosetta tomará fotografías de alta definición y realizará observaciones inéditas a un cometa a tan corta distancia. La misión de esta sonda, decidida en 1993 por la Agencia Espacial Europea, apunta a comprender mejor el sistema solar. También ha permitido avanzar en el conocimiento de los cometas, especialmente el papel que pudieron desempeñar en la aparición de vida en la Tierra. Al posarse en el cometa, Rosetta perderá la capacidad para almacenar energía solar suficiente como para seguir operando sus instrumentos y transmitir datos a la Tierra. Por eso, la Agencia Europea decidió dar por concluida su misión. Cesará de emitir por completo, conforme a los tratados internacionales que rigen el espacio exterior, para evitar contaminarlo con señales inútiles que puedan interferir con otras misiones.